Miedo a hablar por hablar, miedo a verte, a quererte, a despertar Con miedo a disimular, y de repente perderte, al resbalar Al resbalar, en el miedo al final, el que nunca se irá, porque el miedo fui yo El miedo al desastre, a que un día me faltes y a ser, un punto y aparte en tu baile Cruel y salvaje, es el miedo a alejarme de ti, ni un solo instante Y acostumbrarme a decir, que el miedo venció Miedo a no parecer diferente y con suerte, a disfrutar, a disfrutar Y arrancar de una vez, el miedo escrito en la frente, de no esperar Que el miedo me haga dudar, si ocurrió de verdad, pues que nunca pasó El miedo al desastre, a que un día me faltes y a ser, un punto y aparte en tu baile Cruel y salvaje, es el miedo a alejarme de ti, ni un solo instante Y acostumbrarme a decirle adiós, al miedo que gira a mi alrededor Y acostumbrarme a decirle adiós, al miedo que gira a mi alrededor El miedo al desastre, a que un día me faltes y a ser, un punto y aparte en tu baile Cruel y salvaje, cruel y salvaje, es el miedo a alejarme de ti, ni un solo instante Y acostumbrarme a decirle adiós, al miedo que gira a mi alrededor Y acostumbrarme a decirle adiós, al miedo que gira a mi alrededor Porque el miedo fui yo